Hola a todos, soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual de Shukihime, la ruta de Cielsenpai, cada vez más cerca del final, yo creo que este posiblemente sea el penúltimo vídeo de esta ruta. Habíamos visto en el anterior vídeo unas cuantas cerdadas, que recuerde bien, el tono Shiki le había apretado la tuerca del culo a Cielsenpai, entre otras lindezas, y ahora se marchaba de la casa de Ciel y se encontraba con Arquait, y todo da a entender que Arquait quiere matarlo, porque ya sabéis, es un vampirillo, el verdadero tono Shiki o Roa, como queráis llamarle, está dentro de su cabeza. Bueno, vamos a ver cómo continúa la historia. Sintiendo el peligro que genera escalofríos en mi columna, comprendo claramente la situación. Parada frente a mí está Arquait, que está intentando matarme. Nuestra distancia es alrededor de 7 metros. Maldición, con un oponente como este no puedes sentirte seguro ni estando a 100 metros, pero ella está a solo 7 metros. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Confirmo que el cuchillo está en mi bolsillo y me hago el tonto. ¿Sabes qué es inútil? En primer lugar fui yo quien convirtió a Roa en apóstol muerto. Para mí es muy fácil saber dónde está la persona que robó mi poder. Ya veo. Ahora que lo pienso, Ciel lo dijo anteriormente. Que Roa se convirtió en vampiro porque su sangre fue sucionada por Arquait. No sé por qué. Han habido 17 reencarnaciones antes de esta, pero es la primera vez que esto sucede. Ella no se mueve siquiera un poco. No hay razón para que se acerque más, porque ya estoy bastante dentro de su alcance. Ojos, Carmesí. Al ser mirado por ellos el dolor de cabeza regresa de nuevo. Dentro de mi cabeza, el vampiro llamado Roa está queriendo emerger. Ciertamente puedo sentir a Roa. En aquel momento Roa debe haber transmitido su ser hacia ti, aunque no comprendo cómo sucedió. Duele. Cada vez que Arquait dice su nombre, los recuerdos de este sujeto hacen estragos en mi cerebro. ¡Oh! ¡Qué Arquait! Más bonita, ¿no? Parece una princesa Disney. ¡Qué vestido más chulo! ¿Dónde ocurrió esto? En lo profundo, en lo de las montañas, un viejo castillo. La figura de una chica solitaria grabada en ese lugar. Solo eso está grabado en el alma de este hombre, la cual ya se ha convertido solo en un recuerdo. Yo no comprendo. Aunque era un verdadero ancestro, ni siquiera le dijeron el significado de su propia existencia, y fue usada solo como una herramienta para cazar a los verdaderos ancestros caídos. Ella no recibe absolutamente ninguna herida. La chica pintada solo con la sangre carmesí de sus enemigos. Sin conocer palabras, la mujer solo miraba a la luna como si fuese alguna clase de idiota. Sobre su cabeza, la enorme luna dorada. En ese patio marchito, solo su figura era distinta. Él sintió que su figura era hermosa. Por primera vez desde que nació. Probablemente no. Definitivamente fue la única vez en su vida. Michael Jo... Bueno, Michael, ¿no? Michael Roa Valdamog. Se enamoró de esa mujer blanca. Esta es la primera vez. No es un impulso, sino el verdadero corazón de Roa. La única emoción que queda. La personalidad de Roa murió hace mucho, pero aquella eterna memoria continúa existiendo sin desaparecer. Ya veo. Es por eso que odiaba tanto a Arquait, la mujer que robó su pureza. Solo un instante. Solo la vio por un instante, pero su corazón fue robado. Aquel odiado verdadero ancestro que hizo caer su pureza. Esa existencia. Él odiaba todo de aquella blanca princesa de los vampiros. ¡Qué error! ¡Qué gran error cometió! Roa lo odiaba tanto que reencarnaba muchas veces y siempre esperaba que Arquait viniese a perseguirlo en cada ocasión. Por eso, él habría hecho cualquier cosa. Engañó a Arquait. La engañó cuando ella ni siquiera sabía que era un vampiro. Y le permitió chupar su sangre. Convirtiéndose en un apóstol muerto de Arquait. Arquait utilizó su poder para destruir a los verdaderos ancestros restantes y esperó por ella. ¿Por qué él no comprendía el odio que le hizo reencarnar y esperar por Arquait? Eso no es odio. El hombre llamado Roa era tan puro que ni siquiera entendía sus propias emociones. Pensar tanto en otra persona casi hasta el borde de la locura. Ese sentimiento es muy similar al odio. Pero es simplemente una palabra. Si este hombre llamado Roa hubiese podido saber que su sentimiento era amor, no habría acometido este error. Solo por un instante, no, por un largo tiempo, vi el sueño del instigador de todo, el hombre que reencarnó para permanecer en el presente. ¿Estás bastante tranquilo? Estás frente a mí y ni siquiera huyes. ¿O ya te diste por vencido, Siki? ¿Darme por vencido? ¿En qué sentido? No perderé ante Roa. Mañana, de seguro. Ciel regresará. Así que hasta entonces no puedo dejar que Arquait me mate. No creí que aún pudieses mentir. Pensé que la mitad de ti ya había sido dominada por Roa. Ya veo, así son las cosas. Su voz suena feliz. No sé que es tan divertido, pero parece que ella aún tiene ese tipo de sentimientos humanos. Entonces, si pudiese hacer algo, tal vez habría una oportunidad de escapar. No sé qué crees haber entendido, pero yo mismo arreglaré las cosas con Roa. No perderé ante Roa. Si dices que quieres matar a Roa, entonces lo mataré por ti. Así que puedes simplemente... No escucharé si me dices que me vaya. ¿Pretendes obtener ayuda de la iglesia, cierto? Me niego a permitirle sellar a Roa. Siki, quiero eliminar a Roa para poder recuperar mi poder. ¿Sabes? Si no lo hago yo misma, no tendría sentido. Entonces, sin importar qué... ¿Vas a matarme a Arquait? Pero Siki, el Roa dentro de ti es muy débil. Probablemente no puede robar la voluntad de una persona menos que haya nacido en su cuerpo. De alguna manera logró transmitir su ser hacia ti. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Solo le es posible vivir como tu lado oscuro. ¿Eh? Eso significa que la voluntad de Roa es casi nula dentro de mí. Arquait, eso significa... Sí, no tengo necesidad de matarte si ese es el caso. Me conformo con tener el poder que Roa me robó trabajando bajo mi control. Está diciendo que no hay necesidad de que yo sea asesinado. Entonces, ¿por qué vino a verme? ¿Por qué me mira con esos ojos serios? No entiendo. ¿Qué estás tratando de decir, Arquait? Te estoy diciendo que te conviertas en mi sirviente. ¿Qué? No parece estar bromeando. Cuando Arquait y Senpai estaban peleando, ella dijo que era solo una broma. ¿Qué? ¿Eso no fue una broma? No. Tú me gustas. Así que no es natural que te quiera a mi lado en lugar de matarte. Un chasquido. Con esa frase mi dolor de cabeza palpita más que nunca. Roa, el sujeto dentro de mi cabeza expresa ira ante sus palabras. No sé si es por placer o por un profundo resentimiento. Si estás dispuesto a convertirte en mi sirviente evitaré que Roa te consuma. No creo que necesites siquiera pensarlo, viendo cómo Roa te consumirá de seguir así. Lo haces ver tan simple, pero ¿cómo pretendes detener a este Roa dentro de mí? El único que puede detener a Roa eres tú, Siki. Pero ese método significaría tu muerte. Mi método es simplemente fortalecerte. Siempre que tu voluntad sea más fuerte que la de Roa no importará cuántos estragos cause dentro de ti, ¿cierto? Algo estalla en mi cabeza de nuevo. Roa sigue enfurecido. No la dejes engañarte, grita él. Esta mujer quiere convertirte en su títere. Ay, respiro profundamente. No creeré las palabras de Roa. Pero incluso yo puedo entender. La arcuid de ahora es ligeramente diferente a la que conocía. Posiblemente lo que dice podría detener a Roa. Pero un corazón lo bastante fuerte como para resistir estos dolores de cabeza equivale a un corazón que no siente nada. Me quito mis lentes. Saco el cuchillo de mi bolsillo. Saco la cuchilla y la sostengo al nivel de los ojos. Siki, me niego. Lo siento, pero no me convertiré en tu posesión. Porque Ciel va a regresar. Ya veo. Entonces supongo que tendrá que ser por la fuerza. Un fuerte paso corta el aire con un crujido. Me mataste una vez. Por eso siempre pensé que debía volverte el favor. Su blanca figura salta hacia adelante con una ráfaga de viento. En ese instante la pelea comienza. Sus garras se encuentran con mi cuchillo. Bajo la luna dorada, aunque sea mi enemiga, su figura sigue siendo hermosa. Nos repelemos mutuamente una vez más. Para ser sincero, ni siquiera puedo ver sus movimientos. Nos repelemos una vez más. Arquid no está siendo seria en absoluto. Pero aún así debería serle fácil arrancarme los brazos y las piernas. Nos repelemos de nuevo. Mi cuerpo se mueve sin pensar. Mis brazos y piernas, este cuerpo solo con la intención de seguir viviendo, repele las garras de Arquid por sí mismo. Mis labios se retuercen con ironía. No quiero admitirlo, pero parece que mi cuerpo se ha vuelto más que humano. A la medianoche parece que Tonosiki se ha vuelto como Siki. Probablemente capaz de saltar fácilmente desde el tercer piso de un edificio y estar bien. Pero eso es todo. Desde el principio supe que no podía ganar en contra de Arquid. En primer lugar, no puedo ver ninguna línea sobre ella. No tengo manera de herirla. Arquid lo dijo una vez. Que durante la noche no hay nada que pueda causarle la muerte. Ella golpea mi cuchillo. Con solo una agitación de su brazo, salgo volando por el aire. Logro aterrizar sobre mis pies y preparo mi cuchillo. Sin importar cuánto mire, no puedo ver ninguna línea sobre ella. ¡Maldición! ¡Qué absurda eres! Sí, tengo toda la razón. En la profunda noche sin la bendición del sol, enfrentar a la princesa de la luna es demasiado temerario. ¡Ah! Mi garganta está ardiendo. Mi corazón se siente como si fuese a explotar. Ahora me doy cuenta. Desde que la vi esta noche he estado bajo la presión de sus ojos carmesí y no he podido respirar bien. ¿Ya te has dado cuenta? Ella ni siquiera se ha quedado sin aliento. Aunque estoy jadeando por aire y mi corazón se siente como si fuese a detenerse, ella está perfectamente relajada. Cielos, en verdad eres obstinado. Si tenías tanta fuerza, ya deberías haber matado a Roa. ¿Qué estás diciendo? Jadeando logro inhalar aire. ¿Matar a Roa? Eso significa suicidarme, ¿cierto? Bueno, pelear y suicidarme en lugar de huir pueden ser indicios de un corazón fuerte, pero... Parece que no comprendes. Sí, que tus ojos no matan el cuerpo, sino el significado, la propia existencia. La muerte de las cosas, esos puntos no son algo que mata al cuerpo. No significa que estés matando su vida. Ese tipo de poder es muy común en este mundo. Sí, que tus ojos únicos matan el significado de las cosas. Lo que es destruido es la existencia. La extinción de la vida es solo un efecto secundario que viene después. Con tu poder es posible matar el alma sin dañar el cuerpo. Normalmente un cuerpo sin alma deja de vivir, así que es como un suicidio. Pero es diferente para ti en este momento, ¿cierto? Porque tienes dos almas en un cuerpo. Bueno, el más débil siempre pierde. Pareces estar a la par con Roa en este momento. Supongo que hay una alta probabilidad de que ambos desaparezcan. Eh... Oye, espera. ¿Qué quieres? No, no esperaré. Escucho un sonido detrás de mi cabeza. Ella me retiene con sus manos sobre mis hombros. He caído. En un instante, sin dejarme saber qué estaba sucediendo, Arquait me ha sometido. Arquait me mira ferozmente sin hablar. El peso de su cuerpo sobre mis hombros. Se detiene como si no supiera qué hacer conmigo. Me quedo sin aliento. Pero... ¿Puede haber sido solo su silencio? Tan cerca. Ahora que estamos tan cerca, puede que sea capaz de verlas. Miro fijamente su cuerpo. El núcleo de mi cerebro grita en protesta. Totalmente distinto al dolor de cabeza anterior. Como si se estuviese desgarrando por sí mismo. Pero no sirve de nada. No puedo leer la muerte de una existencia como Arquait. De día puede ser diferente, pero de noche está cerca de ser una forma de vida perfecta que ni siquiera posee el concepto de la muerte. ¿Qué pretendes hacer con Roa Arquait? Dijiste que no me matarías, pero mientras yo viva, Roa seguirá con vida. No me preocupa un Roa debilitado. Sí, es por eso que pude haberte dejado ir, Siki. Oh, no tienes que retenerte. Adelante, déjame ir. No te preocupes por mí. Ve a casa. De vuelta con tu papi. Pero, ¿sabes? No es natural que recupere mi propio poder. Y por sobre todas las cosas, en verdad me gustas. Me aprieta. El peso corporal sobre mis hombros se hace aún más pesado. Más que matarte y destruir a Roa, quiero hacerte mío. Así que no te mataré, sus ojos rojos parecen decir. No puedo creerlo, pero parece que en verdad me gustas. Por eso voy a salvarte. No chuparé tu sangre y no haré nada que no te agrade. Así que, por favor, escucha lo que te digo, dicen sus ojos rojos. Esos son, sin duda alguna, sus verdaderos sentimientos. ¿Obedezco a Arquait o no obedezco a Arquait? Bueno, 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 bueno. Pues estamos en la última lección del juego, de la novela visual. Así que... ¿Qué decisión tomamos? Evidentemente, cada una de ellas nos va a derivar a uno de los finales. Y la que vamos a tomar es no obedecer a Arquait en esta ocasión. No recuerdo qué final va a salir. Me imagino que el verdadero. Ya sabéis, hay un final verdadero y uno bueno. Me imagino que este será el verdadero de Ciel. Bueno, lo veremos al final y lo veréis vosotros ya en el título, ¿no? Yo soy el que todavía no lo sabe. Venga, vamos a darle. Eso sí, voy a guardar la partida para luego poder ver el siguiente final. Venga, pues yo qué sé, aquí mismo. No obedecemos a Arquait. Pero no puedo obedecer. Ella podría tener la guardia baja ahora que la perfección está desapareciendo de su cuerpo. Siki. O tú me odias. Sus ojos miran directamente hacia mí. Miro su rostro mientras me encuentro sometido. Sinceramente, con tanta fuerza que podría quemar mi cerebro. No te odio, Arquait. ¿En serio? Ella suena muy feliz. Mi frente está ardiendo. Mientras mi cerebro palpita horriblemente, yo definitivamente veo una sola línea de muerte. Pero tengo que negarme. A quien amo es a Ciel, no a ti, Arquait. Sus ojos rebosan de furia. Pero antes de eso, corto a través de la línea sobre su cuello. ¿Qué hijo de puta la ha matado? ¡Aj! Con sangre fresca brotando en su cuello, Arquait se desploma. Deslizándome debajo de ella me aparto. No creo que se muera solo con eso. Me falta el aliento. No estoy herido, pero no puedo correr en este estado. Es Arquait. Debería ser capaz de sanar semejante herida y venir a atacarme de nuevo. ¿Arquait? Ella ni siquiera se mueve. Sangre fluye por el suelo y su cuerpo blanco está cubierto de vermellón. No puede ser. ¿Yo la maté? ¿Qué? ¿Arquait estás? Detengo mis piernas que trataban de escapar e intento correr hacia su cuerpo, pero me quedo sin aliento. Un brazo. Uno de los brazos sobre su desplomada figura, como la pata de una araña, se levanta del suelo. En ese instante, el mundo entero se congela. Voy a... De su cuello sale su sangre y su aliento. Su brazo se tensa. ¡Matarte! La sangre vermellón continúa brotando. Su cuerpo se eleva lentamente del suelo. Voy a... La pesada y rápida respiración se convierte en risa. Su cuerpo blanco manchado de sangre. Ella levanta su rostro. Puedo ver sus ojos destellando entre sus cabellos dorados. Sus ojos son negro azabache. Y en ellos resplandece un feroz diarriente rojo. ¡Voy a matarte! ¡Arquait! Sus ojos no están mirando nada. Intenta levantarse con una mano, pero cada vez que lo hace, cae de vuelta al suelo. Resbala en su propio charco de sangre y cada vez su cuerpo se enrojece más. Una y otra vez. Intenta levantarse, resbala y cae. Pareciera como si estuviese disfrutando ese ciclo de fracaso. ¡Solo espera! No puedo moverme. Su voz, su figura, su voluntad fluyen forzosamente hacia mi cabeza. Mi voluntad está fluyendo, fundiéndose, mezclándose. El mundo entero gira a mi alrededor. En medio de todo eso, su imagen domina. Es cierto, nunca antes he sentido tal vergüenza. Nunca había sido tan deshonrada. Es por eso que es gracioso. No puedo siquiera imaginar cuánto placer sentiré cuando descargue esta furia sobre ti, Siki. Destruir, destruir, destruir. Lenta completamente, poco a poco, cruelmente y hasta el punto de la insensibilidad. ¡Violaré tu vida! Correcto. El instante en que arranque tus extremidades, desgarre tu pecho y hale tus intestinos. ¡Muerda tu cuello mientras ruegues por piedad! ¡Mastique a través de tus ojos y esparza tu cerebro por el suelo como mantequilla! ¡Solo espera! ¡Te mataré pronto! Sonriendo y riendo, alocadamente Arquiti se revuelca en un mar de su propia sangre. ¡No puedo moverme! ¡Esto no es bueno! ¡Ni siquiera Roa puede moverse! ¡Si me quedo aquí, en verdad seré asesinado! ¡Tengo que escapar! ¡No importa dónde! ¡Si no me alejo de aquí, rápidamente seré asesinado! ¡Ah! Pero mis piernas no se mueven. Tal vez saben que sin importar hacia dónde corra, ella me matará. ¡Tono-kun! ¿Qué estás haciendo? ¡Por aquí! Esa voz, esa voz me libera de las garras del temor. ¿Senpai? ¡Apresúrate! ¡Antes de que se recupere, rápido! Ignorando mi desconcierto, ella toma mi mano y comienza a correr. Oye, Senpai, ¿por qué? ¡Eso no importa! ¡Soy yo quien quiere preguntar! ¡Tono-kun! ¡Tramposo infiel! Después de decirte que no dejaras mi apartamento, ¿por qué fuiste a ver a Arquite? No, este no es momento para estarme llamando tramposo o infiel. ¡Senpai, no es eso! Perdón por dejar la habitación, pero no pude resistirlo. Así que salí y Arquite estaba ahí. Cielos, escucharé tus excusas más tarde. Ahora tenemos que apresurarnos. Ciel continúa corriendo. Esta dirección parece que se dirige hacia la escuela. Después de correr hasta aquí, Ciel finalmente se detiene. Senpai, ¿qué demonios está pasando? Entiendo por qué huimos de Arquite, pero ¿por qué vinimos a la escuela? Aquí nada más será destruido. Por favor, entra al edificio escolar antes que yo. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Arquite viene! ¡Por favor, escapa, Tono-kun! ¡Arquite viene! ¿Va a perseguirnos hasta aquí? No creo que eso suceda. Cielamente estaba fuera de sus cabales, pero... Por favor, escucha sin molestarte. Ella en realidad es una buena persona. Me excedí anteriormente y se enfureció, pero si se recupera y se tranquiliza, debería. Es inútil. En primer lugar, Roa, su enemigo, está dentro de ti. Y además, la lastimaste mucho. En este momento, se ha convertido en un vampiro sediento de sangre. Probablemente no volverá a ser la Arquite que conoces hasta que te mate. ¿Qué? Imagino que pronto terminará de sanar. Ella murmura y toma en mi brazo. Podríamos tener una pequeña oportunidad dentro del edificio escolar. En cualquier caso, para protegerte, tengo que ajustar cuentas con ella de una vez por todas. Ciel. Cuando esté activa, su subordinado Roa también lo está. Para suprimir a Roa, debemos ponerla a dormir o eludirla. Así que derrotarla aquí es matar dos pájaros de un tiro. Vamos, dice ella mientras me ala hacia el edificio escolar. De noche, el pasillo es iluminado solo por la luz de la luna. Recuerdo los eventos de anoche. Parece que no tengo ningún recuerdo bueno de mi escuela durante la noche. Por favor, sube al segundo piso, Tonokun. Combatirla es mi obligación. No. Es mi responsabilidad. Sube tú al segundo piso, Senpai. Yo resolveré esto. Tonokun. Voy a enojarme. Ciel me mira ferozmente. Pero parece más tímida que enojada. Eh, Senpai. Tonokun. ¿Sabes cómo es mi cuerpo, no? Sin importar qué suceda, no moriré. Pero una herida trivial podría ser fatal para ti. Ciertamente podrías ser capaz de derrotar a Kuei usando tus ojos. Pero antes de eso, ella simplemente te haría pedazos. Tonokun. ¿No dijiste que me harías feliz? Por eso, te lo ruego. Por favor, no mueras aquí. Pero, Senpai, tú sola no puedes... No me menosprecies. Ya has terminado a muchos vampiros. Cuando se trata de derrotar vampiros, no hay nadie mejor que yo. Ella adopta una pose de confianza y valentía. Pero veo temblar las yemas de sus dedos. ¿Está asustada? Incluso para ella, que has terminado a numerosos vampiros. No, precisamente por eso, sabe que Arquait no es un oponente normal. No, Senpai. Aún así, yo... No quiero dejar a Ciel sola y escapar. Antes de poder expresar ese pensamiento, ella coloca un dedo sobre mis labios y me detiene. Tonokun, no deberías decir eso. Por favor, perdona mi egoísmo. Por una vez, por una vez quiero protegerte por voluntad propia. Si no hago eso, nunca podré verte a la cara con una sonrisa de corazón. Ella dice eso con ojos rebosantes de lágrimas. Tonokun, regresé tan pronto porque fui inútil. No hay manera de ayudarte en la iglesia. Solo tenían métodos para intentar utilizar a Roa para su beneficio. Y no había nada que pudiese ayudarte como su huésped. Ya veo. Oh bueno. No puede evitarse. No es algo como para que yo eres Ciel Senpai. No. Si solo yo fuese mejor, podría haber encontrado algo más. Pero no pude. Por eso, lo único que puedo hacer ahora es retardar el avance de Roa. Duele. Aunque conozco el dolor que estás sufriendo, solo estoy pensando egoístamente que quiero tenerte a mi lado el mayor tiempo posible. No quiero verla llorar. La abrazo para no poder verla. Tonokun. Está bien. También quiero estar contigo tanto como pueda. Sin importar cuánto duela, combatiré a Roa hasta el final. No estás siendo egoísta. Yo soy el egoísta. Pero... Pero eso... No me malinterpretes. No pretendo perder ante Roa. Antes, Arquait dijo algo raro. Así que tal vez puede que quede alguna alternativa. Ciel. No perderé. Pero mis posibilidades de detener Arquait son escasas. Por eso lo dejo en tus manos. Eres invencible en contra de los vampiros, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. El brazo de Ciel se tensa alrededor de mi espalda. Mientras nos abrazamos, intento poner mis labios sobre los suyos. Entonces Ciel salta hacia atrás como un conejo. No podemos besarnos. No podemos besarnos. Si haces algo así estaré demasiado feliz y no seré capaz de concentrarme. Así que dejémoslo en un abrazo por ahora. Sí. Entonces me iré. Sí, por favor, manténla. En esta ocasión. La mano de Ciel toca a la mía. Después de un vigoroso apretón, ella se aparta. Ahora, por favor, mantente lejos. Su recuperación parece haber finalizado justo ahora. Sí. Asintiendo le doy la espalda a Ciel. Esta vez de verdad. Ay, silencio. Subo al segundo piso mientras sostengo mi cuchillo y respiro profundamente. Creo en Ciel. Si dice que va a protegerme, definitivamente lo hará. Idiota. Pero también siento lo mismo. Me dijo que me protegería y yo quiero protegerla de igual manera. Por eso voy a regresar de inmediato. Incluso Arquait debería mostrar una abertura de su defensa cuando esté combatiendo a Ciel. En ese momento daré todo lo que tengo. Lidiaré contigo más tarde. ¿De acuerdo, Roa? Me hablo a mí mismo mientras miro hacia la luna. Después de eludir a Arquait, tengo que caminar sobre una cuerda floja con una posibilidad de éxito muy baja. No hay garantía de que sobreviva y en primer lugar ni siquiera sé si este método funcionará. Pero no hay nada más que hacer. Si tienes ese poder... Alguien me dijo que hay un significado detrás de tener semejante poder y que llegaría un momento en que necesitaría ese poder. Sí, es cierto. Esta probablemente es mi obligación, Sensei. Estoy preparado. Ahora solo tengo que averiguar cómo atrapar a Arquait. El edificio se sacude. Hubo una gran colisión. Un impacto como el de un camión de basura chocando contra el edificio a máxima velocidad. No puede ser. El edificio aún se está sacudiendo. Ni siquiera ha pasado un minuto desde que Ciel dijo que Arquait había terminado de sanar. Desde el parque hasta aquí, semejante distancia, solo le tomó esa cantidad de tiempo llegar aquí. Es diferente. Esa severidad es totalmente distinta a la Arquait que conozco. Senpai, ¿a quién le importa esperar una abertura en este momento? Sin pensar corro con toda mi fuerza. Es una pesadilla. Ciel y Arquait están en el pasillo. En realidad, eso es todo lo que hay. Es todo, pero mis piernas se congelan. Este aire... El aire no es normal. Todo. Todo es difícil. Es difícil respirar porque la voluntad vampírica de Arquait está llenando todo el lugar. Es como si estuviese dentro de algo viviente. En medio de todo, la pelea entre Ciel y Arquait terminó muy fácilmente. Con demasiada ventaja. ¡Wow! ¡Sempai! La cosa se pone chunga. Está lejos. A lo largo de un aparentemente infinito espacio de tiempo, Ciel es casi asesinada por Arquait. Ciel está casi muerta y no parece ver nada aparte de Arquait. El brazo de Arquait se extiende hacia el pecho de Ciel. Con un sonido enfermizo, intenta arrancar el corazón de Ciel. Eso es demasiado. Aunque diga que no morirá, arrancar su corazón mientras está con vidas demasiado. ¡Alto! Arquait voltea. Pareciera que estuviese observando a un insecto. ¡Ah! Solo eso me hace olvidar que estoy vivo. ¡Oh! ¡También estás aquí! ¡Espera ahí! ¡Terminaré pronto! Diciendo eso, Arquait destruye a Ciel. Quiebra el cuello de Ciel mientras desgarra su cuerpo repetidas veces con su otro brazo. Bastante obstinada, ¿eh? Supongo que no morirás a menos que Roa sea eliminado, Ciel. Corte, chapoteo. Un ciclo como el que dijo haber experimentado en la iglesia un ciclo entre revivir y morir. Si hago mío a Roa tendrás que continuar viviendo hasta que yo muera. Para poder morir tendrías que matar a Roa con la espada sagrada de crítica a la reencarnación preparada por la iglesia. ¿Y qué? Ciel responde dolorosamente medio consciente. ¿Está bien para ti? La muerte de Roa significaría tu muerte. Si destruyes a Roa tu cuerpo volvería a ser un normal y aburrido cuerpo humano. ¡Eso es lo que yo deseo! Ya veo. ¡Qué lamentable! Tu deseo no será concedido. Esta vez recuperaré a Roa de seguro. Cortando en pedazos aquel trozo de carne cientos de veces. El cuerpo de Ciel convulsiona. Arcuita arranca el corazón de Ciel. Pero aún así Ciel revive y tose sangre. ¡Arg! Algo se quiebra. Mi dolor de cabeza hace estragos. Me siento enfermo. ¡Tú! ¡Cierra tu maldita boca! Golpeó mi cabeza contra la pared. Mira, no es momento para prestarle atención a él. No puedo permitir que ponga un solo dedo más sobre Ciel. Sobre Ciel, mira, dale a tu cerebro una presión que podría hacer estallar tus vasos sanguíneos. Y mira, 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 mira a la muerte. ¿Qué podría matar a ese vampiro? ¿Por qué? Casi enloquezco. La muerte de los animales, la muerte de las plantas. Incluso puedo ver la muerte del aire frente a mí. Pero Arcuit no tiene nada sobre ella que pueda causarle la muerte. Anteriormente alguien me dijo que los verdaderos ancestros son una vida perfecta solo por estar en este mundo natural. Son una extensión de la naturaleza. Así que pueden extraer mucho poder de la fuente llamada Tierra. Es por eso que no mueren. No tienen límites. ¡Ja! Entonces eso significa... Solamente son perfectos en este mundo natural. Búscalo. Tiene que existir. Si puedo ver la muerte de todo, el punto tiene que existir en algún lugar. Estaba equivocado. No hay causas de muerte sobre Arcuit. En ese caso, primero tengo que hallar lo que hace eso posible. Lo encontré. Está lejos, pero no puedo permitir más de esto. ¡Arcuit! Su mano se detiene. ¡Sígueme! ¡Te mataré allá afuera! Diciendo eso, salto por la ventana hacia los terrenos de la escuela. En el centro del terreno. Está lejos. ¿Puedo lograrlo? Arcuit me persigue con pasos ligeros. Está lejos. Está lejos, pero esta vez golpearé primero. ¡Aj! Alcanzo el centro del terreno escolar. Arcuit viene directamente hacia mí. Antes de eso, tomo mi cuchillo y apuñalo gran punto bajo mis pies. La muerte del propio mundo a mi alrededor. ¡Una distorsión! Con esto, ha terminado. Todo a nuestro alrededor. Maté a la naturaleza de la que Arcuit extraía todo su poder. ¿Lo has pensado bien, Siki? Arcuit viene hacia mí. Su cuerpo ahora está lleno de muerte. Muy bien. Puedo hacerlo. Puedo matar a Arcuit de esta manera. Pero antes de confirmar mi victoria... ¡Aj! Sangre se derrama de mi boca. ¿Eh? Probablemente porque sus movimientos fueron tan rápidos. Simplemente no podía creerlo y no sentí dolor ni sobresalto ni nada. El sonido de corte finalmente alcanza mis oídos. El sonido de la sangre al derramarse. Cuando bajo la mirada, veo que las garras de Arcuit perforaron mi pecho antes de que me diese cuenta. ¡Aj! Me siento débil. Todo comienza a desvanecerse rápidamente. Su brazo ha atravesado mi pecho, empalándome. Es una herida fatal para un ser humano normal. Ah, pero todavía no voy a morir. Gracias al estado en que me encuentro, soy capaz de vivir un poco más. Desde mis tobillos, la negra sombra de muerte comienza a deslizarse hacia arriba. ¡Aj! No me importa. Trago forzosamente la sangre que sale de mi boca y corto la línea sobre su pecho con una vano. ¡Aj! La voz de Arcuit. Apenas puedo escucharla. Mi cabeza está desvaneciéndose. ¿Será el dolor de mi pecho perforado por Arcuit? ¿O es mi cerebro que está a punto de quemarse por ser forzado hasta el límite? Bueno, sea lo que fuere, el hecho de que mi muerte está cerca no cambia. Comienzo a sentirme débil. Pero antes de eso, con este cuchillo tengo que cortar su línea. ¡Desaparece vampiro! No bromes, no moriré con semejante cosa. Sus manos sujetan mi cabeza, pero con más velocidad que las manos de Arcuit que intentan aplastar mi cabeza, hago un corte descendiente hasta su muslo. Vete ya, me llevaré a Roa conmigo. Sin tu ayuda lo mataré. Así que desaparece, no quiero pelear contigo. ¿Qué estás diciendo? ¡Tú eres el que me rechazó! Su agarre se incrementa, el sonido de mi cráneo fracturándose. ¡Mataré a Roa aquí mismo! ¡Te dije que no me iría a menos que hiciera eso! ¡Tú, tú, estúpida mujer! Mi cuchillo ataca de nuevo. Con un corte separo su brazo de su cuerpo. Su brazo blanco cae al suelo. Arcuit se tambalea hacia atrás. Tan pronto como veo eso, me desplomo. Como un títere con las cuerdas cortadas, me desplomo sobre mi trasero. ¡Sisiki! Escucho la voz un poco vacilante de Arcuit. No puedo hablar bien. Si muevo mi garganta, lo único que sale es sangre roja. ¡Sisiki! Se desvanece. La presión y el aura asesina que Arcuit estaba ejerciendo se están desvaneciendo. ¿Será debido a sus heridas? ¿O porque las heridas que me causó fueron tan terribles? Está volviendo a ser la Arcuit que una vez conocí. Gracias a Dios. No sé qué es tan bueno. Pero yo... ¡Resiste, Siki! Si te hago mío, esa herida no será nada. Ella se extiende hacia mí. Con una mente confundida, levanto mi mano para detenerla. ¿Por qué, Siki? Morirás de seguir así, ¿sabes? Mira, te... Te perdonaré por lo anterior y tampoco me preocuparé por Ciel. Yo no quiero que mueras, Siki. Así que, por favor, déjame hacerte mío, Siki. De un lado a otro. Aunque apenas puedo respirar, niego con mi cabeza. No entiendo. Si mueres, Roa simplemente reencarnará. Incluso tú odias a Roa, ¿no? Si mueres de esta manera, él simplemente tomará control de tu cuerpo. Oh, sí. Ciertamente, no puedo permitir que eso ocurra. Pero si sigo a Arquite, creo que sucederá lo mismo. Aún si Arquite chupa mi sangre, como sucedió con Roa, yo obtengo la fuerza de voluntad para no perder ante Roa. Al final, Roa no desaparecerá por su propia voluntad, a menos que Arquite decida reconocerlo. No, no puedo hacer lo que dices. ¿Por qué? En verdad, en verdad me odias tanto, Siki. No seas demente. Incluso mintiendo no puedo decir. Por favor. Sé cómo te sientes, pero por favor, perdónalo. Roa simplemente quería que lo quisieras. Por eso reencarnó una y otra vez y esperaba con ansia tu llegada en cada ocasión. Pero, él es humano. No es una existencia que pueda vivir por un largo, largo tiempo como tú. Sí, para los humanos la inmortalidad está demasiado lejos. Roa creyó que su método de la reencarnación le permitiría existir para siempre. Pero incluso eso tenía sus límites. Porque ese método era lo mismo que crear descendientes que compartieran su mismo pasado y metas. Pero no era crear otro yo para él. Y bueno, lo vamos a dejar. Ya llevamos un poco menos de 35 minutos, pero veo que esto se va a extender demasiado. Y como no quiero que se me haga un vídeo de más de una hora, pues no queda otra que repartirlo un poco, ¿no? Vamos, lo dicho. Lo dejamos ahora. Veremos en el próximo vídeo ya la resolución de este final verdadero de Ciel Senpai. A ver qué es lo que ocurre, pero... No pinta la cosa muy bien. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!